Mami yo te he visto, tu llegas a la disco junto a el Yo no me resisto, tu bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, oh, 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 y no pasa nada Tu novio es un bobo, oh, 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 el no va a ser nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron el igu El novio tuyo está comprando rico Paquemos Jack Pique Pique Dracula White, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Píte, man, que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la toy, son como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Rap, pap, 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 ay, no sé por qué, bruto. Tú sabes como obrero. Tú sabes que no huele una nada. Rap, pap, 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 no te pongas por tu sol. Tengo la toy, tú sabes que no huele una nada. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Estás rodeando con la fombele, el guaynabito, pero sigo on. Estás rodeando con la fombele, el duro en la calle sin darla a los gombele. Mi nombre siempre reza. Yo soy el príncipe y tú la princesa. Y el gato tuyo para la bandereza. Les metemos buenos y sanos. Mami, te lo pillo entrechando. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes cómo soy contigo. Así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Rap, pap, pap, ay, no se ponga bruto. Tú sabes cómo brego. Tú sabes que no veo nada. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Is there a way to eat, baby? Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Glass El Altezo Echo Echo El Altezo La Venta de Riva El Mueca El Mueca El Mueca El Mueca El Mueca Mame, de cuando uno escriba las canciones Eso es ustedes Jajajaja Es el White Lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Bro Bro Do you know me? I'm Frisic De No Voice Tu n Sandy El Tino Yo amo yo Lo 없이 Yo amo psycho Y su vida Apocalipsa ¿Y tú lo resignationas? Yo la 기억 Gato no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!